A Elena y Saray no solo las une la nacionalidad española, también lo hace la vocación de llevar la salud a quien la necesite y eso las hizo dejar todo por un mes en Andalucía y viajar más de 8.000 kilómetros hasta El Salvador para apoyar a la nación centroamericana en el combate de la pandemia. Ambas forman parte de un grupo de 28 profesionales de la salud de la Fundación SAMU, quienes llegaron a suelo salvadoreño a finales de julio pasado para reforzar la atención y capacitar a los empleados sanitarios locales. La experiencia de estos profesionales se puso al servicio del personal y de los pacientes del Hospital El Salvador, creado durante la pandemia para atender únicamente a los afectados por la COVID-19. La experiencia muy gratificante a nivel personal y muy constructiva a nivel profesional. En marzo pasado, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones sería acondicionado para convertirse en el hospital más grande de Latinoamérica para atender a pacientes con coronavirus, y allí está presente la Fundación SAMU. Actualmente están funcionando dos fases con unas 975 camas, entre unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados intermedios, además de un área de hospitalización. En el país centroamericano se registran además 646 fallecidos a causa del coronavirus y 11.781 personas se han recuperado.